En este episodio hablaremos sobre el futuro del MCU, Avengers Endgame y Spider-Man Far From Home. ¡Comenzamos! Así es, bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast de Pizza Time, su podcast de cultura pop favorito y de confianza. Yo soy Chris Stonehead y como siempre me encuentro con Alexis. Así es, Cristian. Desaparecidos una semana, pero pues aquí estamos de nuevo. Es que había que procesar la película, ¿no? Fue un golpe muy duro para nosotros, entonces hasta ahorita pudimos hablar. Sí, es un golpe durísimo, pero para la taquilla mundial, porque ya superó creo que hasta Avatar. No, Titanic, superó a Titanic, todavía falta Avatar. La segunda película más taquillera de la historia, pero los hermanos Rousseau dicen que no quieren que hablen de eso. A mí no me hablen de dinero, yo quiero que aprecien mi arte. Yo solo quiero que el dinero se vaya conmigo, no que hablen de él. Sí, o sea, no hablen de él, nada más métanlo a mi cartera. Sí, así es, quieren que aprecien su arte y la verdad es que yo creo que sí, todos deberíamos de hablar, ¿no? Del dinero que recaudó, sino de lo bien que cerró a este universo, ¿no? Todo lo que inició. Esta etapa y lo que viene, ¿no? Que vamos a hablar de eso ahorita. Que prácticamente Spider-Man Far From Home va a ser, creo que hay que decirle lejos de casa, porque Far From Home, según va a cerrar oficialmente la tercera fase del MCU y no Avengers. A final de cuentas cierra ciclos y qué experiencia, la verdad, ¿eh? Terminó Iron Man, ¿no? Terminó en todos los sentidos. Este video tiene spoilers, creo que está en el título. Justamente, sí, o sea, ya todo, bueno, quién sabe. Ya le picaron. No, pero de que todos la hayan visto ya, porque apenas la fui a ver este domingo y mira que sala seguía llena y muchos no la habían visto. O la están viendo cuatro veces seguidas, ¿no? Por ahí había un vato que vio Capitano Marvel como ciento veintitantas veces y yo así como de, yo no pude verla ni una vez y tú la viste ciento veintipico. Ok, ¿qué te pareció la película así en términos generales? Ahorita vamos a ir hablando de cada inciso, vamos a ir hablando de Vengador por Vengador y del futuro de lo que viene. Pero primero así en general, ¿qué te pareció? Me pareció bien, la verdad, una... Me pareció bien, guau. Punto. Y ya. No, mira, o sea, estuvo bien cómo terminaron con el ciclo de estos Vengadores. En sí, o sea, como que con cada uno le dieron algo especial, algo que siento que les pudo haber hecho falta desde un inicio. Y ahorita, pues, ya están completos y ya. Nos despedimos de varios y vienen otros, pero pues para mí estuvo muy bien. ¿Y tú? Sí, o sea, yo creo que es toda una experiencia, la verdad. Es más como un homenaje, la primera mitad de la película es como un homenaje a todo lo que pasó estos diez años, este... Con lo mismo de los viajes en el tiempo, que van a revivir momentos icónicos, incluso corregir uno que otra cosita. Pero lo que tiene de nuevo, este, está súper interesante. Obviamente, plantea mucho a futuro la película, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Que pues te dice que no va a terminar aquí, ¿no? O sea, que va a seguir. Cierra el ciclo de los seis Vengadores originales y yo creo que lo cierra de una manera magistral. Además, yo creo que la escena de la batalla es probablemente la escena más épica que nos ha dado la cultura pop a los nerds en el mundo. Estuvo muy, muy cabrón. Sí, o sea, yo creo que ni ver al halcón milenario con el anciano Harrison Ford se equipara con la batalla. Pues que esta batalla fue como que ahí sí metieron a todo mundo, todos los que habían estado en este universo. A casi todos le mandamos, mi más sentido pesa muy a Netflix y a las series. ¡Me dolió! La verdad, me dolió. Imagínate que hubieran estado ahí apareciendo. Es más, ni tenían que aparecer en pantalla así, enfrente. Los vieron puestos hasta atrás, ahí como de, ay, mira, esa mancha roja. No, no, no. Pero sí, o sea, esa es mi escena favorita yo creo. La verdad sí lo hicieron muy icónico cuando el Capitán dice Avengers Assemble de Vengadores Unidos. Exacto. Con el Mjolnir y todo, y toda la raza aquí y este... No, épico, épico. A lo mejor Thanos sufrió un poquito, como que lo pasó a segundo plano. No es que no haya lucido, sino que en Infinity War era más la historia de Thanos y cómo se lucía el supervillano. Y ahorita, pues ya, ya lo conocemos todos, ya pasó a segundo plano, ¿no? Digo, la verdad, como que al inicio te quedas como, ¿qué onda? ¿Qué pasa? O sea, ahí sí lo derrotan tan fácil que dices como, ¿qué? Pues, ¿por qué no hicieron eso antes? O sea, ¿qué pasa? Un hachazo, no más. Un hachazo. O sea, como que entendió, ¿no? Que tenía que cortarle ese brazo. Que por cierto, los memes están con que no dejaron que se tomara su caldito. O sea, él ya estaba retirado. Sí, ya estaba calentando la olla y toda la onda. ¿Qué opinas de todo lo que pasó en la película con Iron Man? La despedida del personaje para Robert Downey Jr. después de 10 años. Como dije hace rato, para mí estuvo bien porque, o sea, Iron Man, como lo conoces, es un superhéroe que, o sea, piensa más en él mismo, es egocéntrico y todo eso, ¿no? Bueno, en el inicio, en la primera película. En el inicio y como va desarrollándose poco a poco con cada película y en esta justamente cuando encuentra a su papá que le dice que espera que sea una niña porque si fuera un hijo se parecería a él y él ponía, se ponía a él por encima de los demás. Entonces, este, ahí como que te das la idea de que, pues, él se da cuenta de que, pues, puede poner a los demás, este, por encima de él. Igual como pasó en la de Vengadores, la primera, que el Capitán América le dice así que tú no te, este, pones en el... En el alambre sobre el alambre, ¿no? En el alambre sobre el alambre para que los demás caminen sobre ti. Y pues ahorita pasó eso, ¿no? O sea, se sacrificó para salvarlos. Sí, sí, yo creo que la historia de Iron Man junto con la del Capitán América fue de las que más trabajaron en la película y yo creo que se lucieron, honestamente, porque creo que todo encaja, ¿no? Desde la primera película todo encaja, como que el arco de Tony, o sea, desde que empezó a andar con Pepper, era tener un hijo, tener un hijo y ser buen padre y ser mejor padre de lo que fue Howard para él, ¿no? Entonces, sí, es un ciclo completo, tienes razón, y lo que mencionábamos en episodios anteriores es de que Tony tenía que ser padre, tener una familia, vivir feliz, y lo cumplen, o sea, realmente tuvo cinco años. Por cinco años, ajá. Viviendo la familia que él quiso, la que se merecía, y ahí te pega más duro, ¿no? Porque, o sea, vive feliz, él es único de los superhéroes que vive feliz. Que siguió con su vida, ¿no? Como dice. El único que puede seguir adelante y es el que termina por sacrificarse, ¿no? Entonces, no se ve como algo manchado, ¿no? Porque, o sea, que se muera, ¿no? Imagínate que se hubiera muerto sin realizarse, ¿no? Exacto. Y en cambio aquí, que se muera así, se ve más heroico, ¿no? Entonces, se ve más chido. Un buen final. Pero a mí lo que más me dolió fue que en su funeral, su hija, ni una lágrima. Es que es ruda. O sea, yo la vi así como que, ¿cómo estás? Pues yo estoy bien. Quiero hamburguesas. Quiero una hamburguesa. O sea, ¿qué onda? Esa niña no tiene sentimientos. Y es que tiene que crecer sin padre. ¿Ya se está haciendo la idea? Es que, de hecho, sí hay como, o sea, yo al velo a 20 años, es como la viva imagen de Tony Stark. Tony Stark creció sin un padre, ¿no? Pero aquí se ve como Tony era el padre, como el padre ejemplar de que jugaba con su hija y todo. Sí, 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 sí. Y para que le pague con esa moneda, no se vale. No, ¿eh? No se vale. Además va a tener que crecer, este, igual, bajo el legado, el gran legado que dejó su padre, al igual que Tony con Howard Stark. Entonces, o sea, ya adelantándome un poquito, sí veo que Morgan se pueda convertir en Iron Man, Iron Woman o Iron Heart, como le quieran llamar. O sea, sí la veo como sucesora de su padre, pero muy a futuro, obviamente. Sí, porque, pues, se supone que ahí tendría que máximo 5 años. Sí, tenemos varios. Tenemos a Peter Parker, de lo que vamos a hablar ahorita. Él también es como sucesor. Y también el niñito de Iron Man 3, que salió al final de esta película. También muchos como que dicen, ah, él está joven, está de buena edad. Y tenemos a Pepper también. Yo creo que Pepper ya se retiró. Yo también lo creo, pero ahí está. Yo digo que fue su primer y, bueno, no, no fue su primer batalla, ¿no? En Iron Man 3, igual. Ojalá hubiera sido su primer batalla. Exacto. Sí, bueno, fue como que su última batalla, que fue muy buena, la verdad, ahí, haciendo mancuerna con Iron Man. Ah, estuvo muy bien, ¿eh? Ok, bueno, nos sigues doliendo y nos vas a seguir doliendo, Tony. Y al parecer va a marcar todo el futuro del MCU en Spider-Man Lejos de Casa. Ajá. Este, pero ahorita vamos a eso, vamos a hablar sobre el otro vengador que se lució que es el Capitán América. ¿Qué opinas de toda su historia y de su cierre? Coincido conmigo mismo que me resultó bien. Coincides contigo mismo. Exacto. Con tu otra personalidad. Conmigo del pasado. No, mira, Capitán América, este, era como el... El trasero de América. Bueno, el trasero de América, era el héroe perfecto, ¿no? O sea, como que... Sí, la verdad, sí. El héroe que el mundo necesitaba, pero que en sí nunca había tenido una vida, nunca había tenido nada. Entonces, este, pues ahorita le dieron su final con su amor. Por fin tuvo ese baile que él quiso. Que yo creo que es el final perfecto, ¿eh? Sí. Yo desde la primera película dije, tarde o temprano va a acabar en el que va a tener el baile con Peggy. O sea, no había otro, para mí no había otro, ¿eh? Es que era eso, ¿no? O sea, el baile, el ansiado baile que tenía. Yo creo que le ayudó al personaje que los hermanos Rousseau... Bueno, ellos manejan bien a todos los personajes, o a la gran mayoría de los personajes, pero ellos vienen trabajando con el Capitán América desde el Soldado del Invierno. Entonces, yo creo que les fue mejor. O sea, ellos conocían bien a los personajes, sabían hacia dónde iban. Entonces, tenemos al Capitán, pues para empezar a lograrse como el líder de excelencia de los Vengadores, ¿no? Ajá, o sea, es el líder. Ajá, el héroe. Lo tuvimos frente a frente contra Thanos, que no vimos en Infinity War, que es como que uff. Pero mira, o sea, yo, siéndote sincero, la verdad, cuando eran los tres contra Thanos, o sea, sí llegaba un momento en el que pensé, pues o sea, de Iron Man, pues órale, le puedes dar algo de batalla a Thor, pues obviamente. Pero sí pensé, o sea, Capitán América, como lo vimos en Infinity War, de que agarra su guante y entonces nada más le da un golpe y ya. Ajá, ok. Termina con eso. Pues yo creo que, o sea, esto del Mjolnir, ¿cómo se pronuncia? El Mjolnir. Mjolnir o el Stormbreaker, que también vimos que... Pero es que el Stormbreaker no tiene código de seguridad. ¿Ah, no? No, solo es el Mjolnir. El Stormbreaker lo puede agarrar cualquiera. Ah, o sea, ese código fue el que le puso su papá, ¿no? Sí, ajá, es el hechizo que le pone Odín. Solamente el que sea digno. El que sea digno. Que mira, que eso ya lo podemos ver desde la era de Ultrón. Sí. Que fue el único que lo pudo mover tantito. De hecho, ya está confirmado, no me acuerdo si lo dijeron los directores, que el Capitán siempre pudo levantar el Mjolnir, pero no lo levantó. O sea, en esa ocasión de la era de Ultrón. Pudo hacerlo. Pudo hacerlo, pero decidió no levantarlo para no dejar mal a Thor. Porque, ajá, porque Thor dijo, ¿no? El que lo levante puede gobernar. Ajá, y por eso Thor se espanta en esa película, así como de, ¡ah, chinga! Y en esta, cuando lo agarra, dice, ¡lo sabía! Ajá. Porque sabía que estaba fingiendo. O sea, entonces era más que se estaba fingiendo de que no... Sí, o sea, porque él siempre fue digno. O sea, no es de que otra película, ¡cay! Ya es más digno. Ajá, es como que te digo, o sea, el Capitán, pues, es el héroe. Punto. El héroe que todo el mundo necesita, entonces tenía que ser digno. Desde que estaba Ñanguito, yo creo que era digno del poder de Thor. Y está muy chido, y está muy bien justificado para los cómics, este, todo este rollo. Y no, sí me realicé muy cañón con el Capitán y, no, ese enfrentamiento estaba bien, bien poca madre. O sea, pero yo hasta los rayos los pudo controlar y todo, o sea, le puede quitar la chamba a Thor cuando quiera, entonces. Sí, cuando quiera. Bueno, eso sí ya como que un uso muy experto, ¿no? Pero, bueno, pues, es el Capitán América. O sea, pero la batalla, ¿viste cómo le avienta los rayos? O sea, si ni... Sí, ya nada más le faltó volar. Como si lo supiera. Ya nada más le faltó volar. Con permiso. Que, por cierto, ahí sí me queda una duda nerda, así como de, ¿qué pedo con la espada de Thanos? Que pudo romper el escudo del Capitán. O sea, según yo, el Vibranium es como indestructible porque repele. O sea, Vibranium es el acero más resistente de la Tierra. Entonces, ¿cómo sabes que la espada de Thanos? A lo mejor es adamantio. Algo así, ¿no? Uf, uf. O sea, estuvo chido. La verdad estuvo chido. Ajá. Y ya como que se veía venir desde la era de Ultrón, ¿no? Que veíamos roto el escudo. Además viene de los cómics. La visión, ¿no? Que tenía este Iron Man. Y todo ese rollo. Sí, eso. Estuvo muy... Está bien chido. O sea, y fue como que el único que pudo arreglar las situaciones con cosas que él ya sabía. Ajá. Con eso de Hile Hydra. Aprovechar su conocimiento. Aprovecharse. Ajá, de lo que ya pasó. Cierto, cierto. Lo mismo que pasó cuando se enfrentó con él mismo de que Bucky está vivo. Ya sabía dónde. O sea, ya sabía que ahí le dolía, ¿no? Por dónde entrarse. Sí, sí, sí. Se realizó en todos sentidos. Además tiene su despedida con Bucky. También que es su mejor amigo. O sea, como que ya estaban conscientes de que él se iba a ir a vivir su vida. Ajá, yo siento que Bucky ya lo sabía. Sí. O sea, él. Y él se queda joven, jovial. Y el otro ya se vuelve como Clint Eastwood, así, súper arrugado. Y bueno, vamos a adelantar un poquito. Sé del escudo del Capitán América. Ahorita hablamos a detalle de qué onda con el escudo. Ajá. Porque involucra viajes en el tiempo y otras dimensiones. Pero tengo que decir algo. O sea, mi gallo para el nuevo Capitán América era Bucky. Pues sí, o sea, porque es blanco. Ya lo sabemos, Alexis. No necesitas recalcar ese mensaje. Se vio mucho el racismo aquí, ¿acaso? No, mira, yo ya veía ese brazo de... ¿De qué es su brazo? El nuevo que le hicieron en Wakanda. De Vibranium. Todo allá es de Vibranium. El café. O sea, todo es de Vibranium allá. Yo veía ese brazo de Vibranium con una estrella, ¿no? Muy patriótico. Sí. De hecho, ya tiene una estrella, ¿no? Ya tenía una estrella en el brazo. Creo que sí. No, pero era en el pasado. No me acuerdo. O sea, es que sí era como lo más lógico. Él fue el segundo en los cómics en usar el escudo del Capitán América. Él tiene... Me parece que también lo experimentaron con él y tiene súper fuerza y todo ese rollo. No solo el brazo. Tiene súper velocidad, por eso corre más rápido que los Lamborghinis y todo ese rollo. Entonces, como que él sería la versión ideal, ¿no? Para sustituirlo. Exacto. Pero yo creo que... Tenían que ser incluyentes. Además de la inclusión, yo creo que... Dilo, fue la inclusión y ya. Hasta ahí. No, es que yo creo que Falcon puede aportarle algo diferente. ¿Volar? Diferente al personaje. ¿Volar acaso? Sí, o sea, puede volar. Usa armas. O sea, usa metralletas y todo ese rollo. Igual que Bucky en la batalla nada más lo vi disparando. Sí, pero Bucky podría ser así tal cual idéntico a Steve Rogers en cuanto a poderes. O sea, yo creo que lo vamos a ver, este juego de quién va a ser el capitán y ese rollo. Será muy radical. En la serie, en Falcon y Bucky. Ahora sí ya le veo lógica. Tal vez y como Falcon queriendo ya ser el nuevo líder por ser como el capitán ahora. A lo mejor no va a ser el Capitán América inmediatamente. Por eso la serie se llama Falcon y Bucky. Así como que de no, yo todavía no voy a tocar el escudo. A ser digno, ¿no? Sí, o algo así. No sé, o sea, todavía pueden jugar mucho con la idea. El chiste es que pues ya pasó a una nueva generación, que también como que se trata mucho de esto. La película de pasar a nuevas generaciones. Incluso vemos ya grande a la hija de Scott Lang, de Ant-Man. Que pasaron cinco años. Sí, pero yo la vi enorme. O sea, estaba bien chiquita en La Vispa. Además, me caía bien la actriz y la cambiaron. Te tengo que decir que Morgan no se ve de cinco años. Ya tenía un año en Infinity War, ¿no? No. No rompas mi ilusión, Alexis. No tenía nada, sino, o sea, le dijo que había soñado, que estaba embarazada. Y que te voy a dar otro dato perturbador. Ya también castearon una versión grande de Morgan. Según para una escena eliminada. Según hay una escena eliminada que cuando Tony da el chasquido, se va a este mundo naranja. El que va a Thanos a ver a Gamora chiquita. Y la ve ahí. Y Tony ve, pero a su hija en grande. Oh, por Dios. Y según ya hay actriz casteada, que no me acuerdo su nombre, salieron una serie estas de adolescentes. Ajá. Este, pero, o sea, ya lo tienen planeado. Marvel tiene todo planeado. Entonces, ajá, futuro, futuro con Morgan ya hay. Sí, o sea, si quisieran adelantarse 20 años y decir que es ella, pues ya. Ajá. O sea, lo podrían hacer. Pues ellos van bien así, poco a poco. Que siento yo que no van poco a poco. O sea, mi idea es, ya terminaron. Ahorita otra vez de poquito, un poquito, un poquito a construir. Pero yo siento que ya van súper rápido con todo lo que vamos a hablar ahorita de lo que viene. Bueno, ahora continuemos con el siguiente vengador. El que se autoproclama el vengador más fuerte. Thor. ¿Hablas de Hulk? Ah, ok. No, el que se autoproclama, que él lo dice siempre. Ah, autoproclamado. Dios del trueno que ya tiene competencia. Bueno, un poco vieja ahora, pero... A mí me gustó. O sea, yo entiendo que hay mucha gente, porque he visto mucha gente en redes, que como que no le gustó cómo manejaron a Thor. ¿Por qué? Porque lo ponen deprimido. Pero es que tienen razón, o sea. Sí, o sea, tiene motivo. Tiene motivo, o sea. O sea, también seamos honestos, los entiendo. Vimos al máximo Thor en Infinity War, ¿no? Con todos los poderes del mundo. Este, súper, este, atlético y con un peinado cortito. O sea, súper bien, ¿no? Ajá, o sea, ya. Y ahorita ya lo vemos, lo vemos descuidado, barbón, este, cabello largo, o sea. Con rastas acá. Y gordo, y gordo. Y alcohólico. Deprimido y entiendo su frustración, ¿no? Que sabes que yo aún así como estaba, siento que si hubiera dado el chasquido a él, sí lo hubiera aguantado. Yo siento que sí. Yo creo que sí. O sea, más porque sigue siendo un dios, ¿no? O sea, además de que, o sea, sí estaba fuera de forma físicamente, pero creo yo que en cuanto a poderes, sí estaba. O sea, era lo mismo, ¿ah? Estaba entero. O sea, vemos una escena donde agarra los dos, los dos martillos. Exacto. Súper fregón. O sea, a mí me gustó la idea solamente, además de porque me representa junto a toda la comunidad de gordos en el mundo. ¿Qué representa más ahora? Además, ya puedo decir, no, es que estoy trabajando el cuerpo de Thor. Cuerpo de Thor. Sí, o sea, vamos para allá. Este, yo creo que tiene lógica la cantidad de cerveza que consumes, o sea. Ajá, es lo mismo, o sea, trigo es un dios, entonces, o sea, problemas no tiene él. Lo más lógico es que él fuera rey y gobernara a los asgardianos. Ajá. Porque, pues, ya van a revivir, ¿no? Con este otro chasquido, reviven la otra mitad de los asgardianos. Pero, ¿dónde revive? ¿Dónde se queda? ¿Quién sabe dónde esté? O sea, porque nave ya no, bueno. A lo mejor reviven en el espacio ahí como. Supongo que escaparon, ¿no? Escaparon, escapó el doble de lo que estaba en la tierra. Ah, sí, sí, sí. Entonces, ¿dónde estaban? Sí, porque estamos hablando de un cuarto, ¿no? Porque la mitad la mató Thanos. La mató Thanos. Así. Y eso sí ya no revive. A puño limpio. Y ya luego la mitad que quedó se redujo a la mitad otra vez. Exacto. Ajá. No, pues, sí, yo creo que aparecen por ahí. Pero, bueno, él le pasa el trono a Valkyria. A Valkyria. Que no sé dónde saca ese caballo. Yo tampoco. Supongo que apareció otra vez con el chasquido. No sé. Pero, pues, según yo ya no lo tenía. Es que hay magia en este mundo, ¿no? Sí. Nada más que no se ve, pues, ella sabe. Sabe dónde saca sus caballos. Sí, ella ve qué onda. A lo mejor le digo al Doctor Strange, oye, ponle alas a este. A lo mejor, a lo mejor. Tráeme otro de otro. De otro universo. De otro universo, no sé. Este. O qué tal si existe en otro planeta. Sí. ¿Quién sabe? O sea, sí es algo raro cómo manejaron a Thor, la verdad. ¿No? Porque él sí no lo cerraron. Él es el único, creo que el único vengador que sigue activo como para las películas. Que ahorita se va a quedar con los guardianes. Y yo estoy muy feliz. Pues, sí, él y Hulk. Ahorita hablamos de Hulk. Uf, te tengo una mala noticia sobre él. ¿Qué? No, pero, o sea, él se va con los guardianes, as guardianos de la galaxia. Ay, como los llama, ¿no? Sí, y yo creo que Thor puede lucirse mucho, aunque no salga mucho en guardianes, pero que se vaya ahí a explorar el espacio se me hace súper interesante, ¿no? Yo digo que sí va a ir, o sea, va, yo digo que ya está formando parte de lo que son los guardianes de la galaxia. Como él lo dijo, que tenía que, o sea, como encontrar qué es lo que era él y no lo que tenía que ser, tal vez sí pueda ser de que, pues, se encuentre algo y, pues, se vaya de los guardianes. ¿Una banda de rock? Una banda de rock, no sé. Sí, es que esto es lo que soy, ya encontré mi sonido. Yo no soy rey de Asgard. Es que él tiene que ser rey de Asgard, aunque quiera lo que quiera, pero, pues, tiene mucho tiempo de vida ese señor. Sí, ¿no? Miles y miles de años viviendo Thor, entonces puede ser lo que quiera. Yo creo que es una etapa muy interesante, no creo que lo volvamos a ver gordo, quién sabe, a lo mejor nada más dicen, ya, ya me puse a dieta o algo así. Y, pues, está interesante ver qué hace Thor en el espacio ya con los guardianes, ¿no? Se me hace un plus que le dan a Guardianes 3, como que imagínate, ¿no? La gente va a ir a ver más guardianes para ver a Thor. ¿Qué te parece si nos vamos con Hulk? Este, la mala noticia con Hulk. Primero dime, ¿qué te pareció su desarrollo en la película? El problema que tenía con este, pues, con Hulk en sí, con lo que es Hulk, que, pues, ahora ya como que los fusiona, ¿no? Que es el nuevo, o sea, lo mejor de cada uno. Yo como que lo veo muy, no sé, no me agrada mucho esa idea de que todo el, o sea, ya todo el tiempo es así. Mira, yo lo veía en una relación con Natasha y mejor de eso no hable. Sí, o sea, yo creo que eso es como el punto en contra, ¿no? Ajá. Porque se fusionó ya con Hulk para siempre, que es algo muy de los cómics y es algo que, digamos, que no hemos visto, no habíamos visto hasta este momento en una película, ¿no? Los otros Hulks anteriores de la tele y del cine, pues, era mucho esta dualidad, ¿no? De, ah, soy Bruce Banner y, boom, me convierto en el monstruo verde. Y este era la oportunidad de, pues, de ver qué onda con Hulk, ya transformado en Hulk todo el tiempo. O sea, sí me gustó, pero el punto en contra es que, pues, se sacrificó la relación de Natasha. Exacto. Y eso sí estuvo como, uf, golpe duro. Ajá. Vamos con las malas noticias. Sí, o sea, las malas noticias. Hulk chasquea los dedos con el guantelete del infinito. Eso me pareció muy cool porque se me hace, sí es el vengador más fuerte Hulk. Hulk, este, sobrevive al chasquido, pero su brazo queda inutilizable, ¿no? Ah, dañado. Dañado. Y, pues, pareciera ser que él quedó activo como vengador, ¿no? Y lo veremos en el futuro. Pero ahora nos salen los directores, contestaron varias preguntas y entre ellas fue qué onda con Hulk. Y nos mencionan que su brazo ya quedó inutilizable para siempre. Ajá. O sea, que no se va a curar, que Hulk no se va a recuperar. Entonces es como de, ok, me estás diciendo que es un adiós para Hulk como superhéroe, ¿no? O sea, sin ofender a los discapacitados. O sea, Hulk sí puede pelear en la pelea, pero sería raro, ¿no? Ver a Hulk con un brazo que no sirve. Yo creo que eso tiene solución. O sea, está la tecnología. No sé. Entonces pueden hacer algo, no sé, una prótesis, algo. Está muy raro. Algo tiene que hacer. Además, Hulk ya se quedó así, como tú lo dices, fusionado con Hulk. Entonces, no sé. Ya no le encuentro mucho motivo tampoco al personaje. Porque digamos que... O sea, como sientes que igual es un adiós para él. Sí, o sea, porque Planet Hulk, que es como de sus historias mejorcitas. Ajá. Ya se usó en Ragnarok y pues fue como más que un chiste, ¿no? Un chiste. Guerra Mundial Hulk igual ya fue por Ragnarok. Ajá. Y pues ya de ahí, ninguna se podría adaptar muy bien con un Hulk, con el pensante genio, este, con un brazo que ya no sirve. O sea, como que... O tal vez podríamos verlo como el líder de los nuevos Vengadores, pero ahora como, se podría decir, como un Nick Fury, inactivo, pero siendo como la cabeza. Sí, o sea, yo lo entiendo, pero estamos hablando de Hulk, de Hulk aplasta. O sea, de Hulk... Pero pues ahorita ya no es ese Hulk aplasta. Porque queremos ver a Hulk pelear contra a Mole, pelear contra Hulk rojo o algo así, ¿no? No a Hulk tipo bestia de los X-Men, ¿no? Así como de, oh, sí, soy muy inteligente y tengo lentes y, oh, sí, vaya en equipo. O sea, se me hace raro. Sí, sacrificaron mucho por ese chasquidol, o sea, como que el futuro de Hulk. Sí, exactamente, como que fregaron mucho el futuro de Hulk, a menos de que los directores se arrepientan y digan, no, pues sí se curó a final de cuentas y Hulk está como nuevo. Ya ves cómo es Disney, que sí se arrepiente de ver. Sí, 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 se arrepiente. Pero bueno, por lo pronto, este, como que Hulk quedó relegado, ¿no? No lo podemos ver como un vengador principal para alguna película, ¿no? Pues sí. Este, cuando tenía mucho potencial todavía, la verdad, este, a Mark Ruffalo creo que todavía tiene contrato para rato. Sí, la verdad que sí, bueno, tenía futuro más como vengador que ahorita, como lo vemos, ¿no? Y bueno... Como un discapacitado. Verde, genio, raro, hipster. Lo llaman el Hulk hipster y me agrada. Me agrada como lo llaman. Ok, y vamos a hablar ya, para terminar con los vengadores principales, sobre Hawkeye Dios Ojo de Halcón y sobre Black Widow en Paz Descanse. Pues empecemos con Hawkeye. Podemos ver en la rebeldía, ¿no? Ahora, tatuado acá con su moicana. Matando narcos mexicanos. Matando a esos narcos. Es que Natasha, hubieras visto los cuerpos. ¿Cómo dejó a esos pobres mexicanos? Ay, no, Hulk. Eso me gustó. Me gustó. Uf. Yo creo que sí estuvo bien, pero yo lo veía más a él sacrificándose. Bueno, es que los dos tenían sus razones en sí. Te puedo decir, o sea, lo que es Black Widow, su relación que como que tanto le había costado con Bruce, con Hulk, pues ya, terminó y pues ya. Ahí ya no iba a haber nada más. Entonces, ¿qué es lo que le quedaba a ella? Y pues Hawkeye, pues era un asesino, un vengador como, o sea, con todas las letras. Una decisión difícil que la verdad no me gustó. ¿No te gustó? No manches. Mira, cuando yo vi que saltó Hawkeye, yo dije, bueno. Héroe. 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 Te lo mereces. Va a ser recordado. Además, ¿con qué estilo se avienta? La verdad, así como si fuera de la quebrada. Para los que no son de México, un risco en el que se avientan clavadistas. Yo lo vi corriendo como Forrest. No, sí estoy... ¡Ay, cuánto heroísmo! No, o sea, a mí sí me gustó, pero me dolió. O sea, la verdad sí me dolió Natasha porque, o sea, siento que son de los vengadores que fue otra depresiva. Que no se explotaron tanto. O sea, Natasha, o sea, tiene para rato, ¿no? Tenía más historia. Además, a ella sí la veía como una líder de los nuevos vengadores. Así como de ya no en la acción, pero sí guiando. Casi casi se convirtió en eso, ¿no? Sí, fue lo que hizo en esos cinco años. Es que se obsesionó con todo este ruido de corregir las cosas. Pues yo creo que era como su nuevo modo, ¿no? Ya no era el amor de Mark Ruffalo ni esas cosas, ¿no? O sea, a mí sí me gustó porque creo que manejaron muy bien a Hawkeye. Creo que incluso Jeremy Renner yo creo que fue de los que mejor actuó en la película. O sea, la verdad le creí todo el dolor y todo ese dolor. La depresión que se cargaba, yo creo que sí se la carga en realidad. Pero creo que fue un buen cierre para Hawkeye. Pasa por un mal momento, regresa a ser un vengador. Se quiere sacrificar, ¿no? O sea, porque realmente él quiere sacrificarse por el equipo. Él acepta sus errores y pues a él sí le dan un buen cierre, ¿no? Que es regresar con su familia. Y yo creo que también ya no lo retiraron de las películas a Hawkeye. Sí, o sea, ya está retirado. Bueno, yo no veo tanto retirado de las películas, pero sí como un vengador. Sí, ya fue. Que como se ve al inicio, pues le está enseñando a su hija, está pasando el arco. Exactamente. Además, ahora sí ya le veo, pues, de qué va a tratar la serie de Hawkeye, ¿no? Yo creo que no hay de otra que va a tratarse de él enseñándole a ser Hawkeye a su hija. Con esto ya entendemos de qué van a ser todas las... Sí, todo lo que se deriva. Ajá, todas las series que van a sacar próximamente. Por ejemplo, la de Falcón y Bucky, la de WandaVision. Ahorita vamos a eso, ahorita vamos a... Y la de también de... Y la del otro también, punto. Ya se retiró Hawkeye, ya vivió todo lo que tuvo que vivir en cuanto a experiencias con los Vengadores. Qué lástima que ya lo van a retirar, pero ojalá y hagan una serie muy chida de él enfrentándose a unas aventuras muy difíciles con su hija y pasándole el arco. Creo que va a estar muy padre. Y por otro lado, Black Widow sí tiene película individual, que va a ser una precuela supuestamente. Sí, pues que queda. Porque dicen que no se puede revivirla, ¿no? Porque se sacrificó por la gema. Pero... Tenemos muchas líneas del tiempo también. No, yo también. O sea, cuando Capitán regresa a entregar lo que son las gemas, va a entregar esa gema también, ¿no? Para que, pues, en esa línea del tiempo Thanos vaya por ella. Entonces, si la regresa, no habría posibilidad de que... Ah, pues mira, este, ¿qué crees? Te la cambio. Y ahí Red Skull, así como de, no, ¿qué quieres que...? No hay devoluciones, chavo. Pero entonces, ¿cómo le hizo, no? Sí, además tienes razón, va a ser muy incómodo ese encuentro. Sí, o sea, la incomodidad de ese encuentro de, oye, que Steve Rogers, hijo de, ay, oye, ¿tú es qué estás haciendo aquí? Bueno, no lo vamos a ver, lógicamente, nunca en la pantalla. Sí, pero estaría, sería muy bueno eso. Sí, yo creo que como es Marvel, hubiera sido un momento chistoso. O sea, no hay de otra, tuvo que haber sido un momento chistoso. Ay, con permiso, aquí te dejo tu gema, me llevo a Black Widow, con permiso. Sí, nos vemos. Oye, ¿te quieres llevar también a Gamora? No, ah, bueno, gracias. No, ya tenemos a una ahí. Sí, ya tenemos, ya hay muchas Gamoras en este mundo. Yo creo que sí lo tenían muy bien planeado de que muriera Black Widow. Porque, o sea, ahorita con la muerte, digamos que la volvemos todavía más importante de lo que era ya. Y más ganas tienes de ir a ver la película de a ver quién era ella o a ver qué pasó después. Tal vez si antes no habían esas ganas, o sea, como es Black Widow no era tan importante. Pero ahorita como que, pues ya, se sacrificó, ¿no? Lo merece. Sí, o sea, ya se ve interesante. O sea, si es una continuación de Endgame, cómo vivió, cómo sobrevivió, cómo va a manejar las cosas. Cómo fue que pasó. O si es una precuela, cómo es que se convirtió en Black Widow y además tiene un cast muy chido. Creo que va a estar Emma Watson, ¿no? Entonces va a estar ahí. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Exactamente. Además, como que en Civil War y en El Soldado del Invierno, como que hay un trasfondo que te dejan entender que Bucky y Black Widow se conocían de antes. O sea, de cuando Black Widow era mala. Y a Bucky lo descongelaban. No era mala. Ajá. Entonces, si aparece Bucky también ahí haciendo de las suyas, estaría muy chido. O sea, ya tienen una película ganadora, ¿no? Bueno, y ahora, cambiando de tema, lo que había sido un debate antes, lo que todo mundo estaba pensando que iba a pasar. Los viajes en el tiempo. Se confirmaron, ¿no? Se confirmó y justo como lo habíamos predicho, como era lo más lógico, yo pienso, en el mundo cuántico. Sí, es que todo Marvel no es que sea predecible, porque muchos dicen que es predecible, pero yo creo que más bien, como van trabajando desde muchas películas atrás, pues es algo que te lo dejan ver en películas anteriores, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar al futuro? Y está muy chido cómo lo manejan, porque pues es diferente a todo lo que hemos visto de viajes en el tiempo. Lo mismo dicen en el chiste. O sea, no esperes un volver al futuro. Exactamente. Que está muy padre, porque creo que no habíamos tenido películas, o por lo menos relevantes, que manejaran este mismo de viaje en el tiempo en el que te puedes matar a ti mismo y sigues siendo tú. Sí, o sea, es lo bueno, ¿no? Antes se tenía como que ese temor de viajes en el tiempo. Ah, pero es que, o sea, como dijo Scott, ¿no? O sea, las reglas, no te veas contigo mismo, no apuestes en juegos deportivos. O sea, y ahorita, pues vemos. O sea, puedes ir a matar al bebé Thanos, pero por puro gusto, porque no va a afectar el futuro. Así como decía, ¿no? Este, máquina de guerra. Uf, uf, qué personajazo, ¿eh? Uf, uf, nada más ahí le das un nudito a baby Thanos. Que sería interesante ver a baby Thanos. Morir a manos de máquina de guerra. No, o sea, igual ver cómo era. ¿Quieres ver negros matando bebés? Eso es lo que me quieres decir. ¿Qué tal si de chiquito ahí estaba chasqueando los dedos? Ya, estaba entrenando desde la cuna. A ver, pum. Y yo soy inevitable y así. Soy inevitable. ¿Quién sabe? No, o sea, está muy interesante cómo lo manejan. Porque, en resumen, si tú cambias algo, creas otra línea temporal, un mundo alterno o otra dimensión, como quieras llamarlo. Volver al futuro es lo mismo. Algo así. O sea, igual ahí el doc nos lo explicó de que si cambias algo, se abre... Una línea alterna. Exactamente, igual a volver al futuro. Esa, oh, Dios mío, creo que no era tan diferente. Sí, o sea, lo único diferente es que te puedes matar. Te puedes matar. O sea, puedes afectar ahí sin que te afecte tu presente. Ajá. Entonces, este, pues con esto hacen un caos. Los Vengadores hacen un caos en el tiempo. O sea, su super plan, para nada funcional, ¿eh? Hicieron un super mega caos. Y según nosotros, lo que deducimos, se crearon dos líneas del tiempo alternas con esta película. Por lo menos. No, tres, tres. Pero ahorita vamos a eso. La primera se crea en 2012, cuando regresan a la batalla de Nueva York. Y Loki escapa con el teseracto a no sé dónde. Dice, bye, ahí nos vemos. Y ahí se crea, pues, una variación en el tiempo que no pudo corregir el Capitán América final de la película. Ah, que ahí ya no se puede... Nuestro Loki, el que conocemos todos, está muerto oficialmente. El de esta línea temporal, sí. Exactamente, de la línea temporal principal. Ay, nosotros hablando de líneas del tiempo. Uf, prepárate, internet. Entonces, ya podemos ver más o menos de qué va a tratar o dónde se va a ubicar la serie de Loki. Exacto, lo que te decía, ¿no? Ahí ya te explican lo que va a pasar en su serie. De qué va a tratar y qué va a hacer. Y, pues, la verdad, para mí está excelente porque, pues, Loki, personajazo. Y, de cierto modo, lo alejan de los eventos que puedan ocurrir del universo principal, ¿no? O sea, él no tiene nada que ver con las gemas del infinito ni nada. Bueno, sí, sí, con las gemas sí, pero... Sí, porque justamente esa batalla fue por una gema. Sí, o sea, suponga... O sea, suponemos que el Loki de la serie va a ser el Loki de esta otra dimensión alterna. Exacto. Que va a tener en su poder el teseracto. O sea, ¿qué va a hacer Loki con el teseracto? ¿Qué aventuras va a jugar? ¿Le será fiel a ese Thanos de esa línea, acaso? Además, ya no es el Loki bueno. Ajá, no, porque es como que... Es Loki 100% malo. Exacto. Bueno, no 100% malo, pero sí es el Loki malo, el Loki de Vengadores. Sí, el villano, ¿no? Entonces va a estar muy divertido las villanas aventuras de Loki y el teseracto por Disney+. Entonces, está muy chido. Está muy bien justificado también, así como de, ah, justo a tiempo para que saquemos la serie de Tom Hiddleston. Entonces, está muy bien. O sea, esa fue 2012. Y después de ahí, nos vamos al 2014. Cuando se ubica Guardianes de la Galaxia y todo este rollo. Ajá, que fue el inicio como de Guardianes. Ajá. Que pues en sí, el segundo Thanos que vemos ahora es de ese tiempo, ¿no? Exactamente. En 2014. Entonces, es como que de esa línea temporal. Sí, o sea, también se vio afectado ese año. Sí, se creó ahí otra línea, otro... Ajá, porque... Y es algo igual que no van a poder corregir porque igual Nébula la mata Nébula. Sí, Nébula mata Nébula. Y este... Y pues podemos ver que Thanos, pues no es inevitable. Sí, o sea... O sea, el Thanos de 2014 viaja a la línea temporal de la principal y ahí lo mata a Tony. Entonces, en el 2014 de la otra línea temporal ya no existe ni Thanos, ni Gamora, ni el ejército, ni los hijos de Thanos. Ajá, porque igual Gamora se queda, por lo que entendí, se queda en esta línea, ¿no? Sí, eso asumimos, ¿no? Que no regresó a su línea de tiempo. Sí, porque pues en sí, cuando ves a los Guardianes, se ve que la están buscando. Se está buscando a Gamora. Bueno, por lo menos... Se fue, ¿no? Porque ahí también corrigen otra cosa. Sí, aparte, ¿y cómo iba a regresar? Sí, porque no es la Gamora enamorada de Peter, ¿no? Es la Gamora la ruda. No es la Gamora que falla, es la Gamora que le da. Sí, exacto, es la que le atina. Entonces, también yo creo que va a estar interesante ahí, Guardianes de la Galaxia 3, cómo van a... La reconquista. Cómo van a manejar exactamente, de que Peter va a querer reconquistarla, pero pues esta Gamora no creo que se deje tan fácil. Tan fácil. Sí. Y más sabiendo lo que le espera. Y justo que ya le había hecho un avance considerable a su relación, Peter, ya creo que ya se habían dado un beso. Y hasta se decían, te amo, imagínate con eso. No, 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 no. O sea, está interesante. Fue una manera muy creativa de revivir a Gamora y de tener a la actriz otra vez en Guardianes. Está muy chido. Que esta línea del tiempo del 2014 no creo que la usen. Más bien es como el universo del que quitaron personajes para traerlos. Del que quitaron villanos ya. Sí, quitaron villanos y... Ya no está Thanos y ahora quién va a ser como el villano bueno de esa época. Ya que ellos se hagan... Podríamos decir que otra diferencia es que en ese universo no van a existir los Guardianes de la Galaxia. Porque nunca se van a conocer Peter ni Gamora. Y Peter tampoco encontró la gema, ¿no? No, se supone que... Ah, que la regresó el capitán. Que la regresó el capitán. Sí, es cierto. Entonces puede ser que sea un Guardianes de la Galaxia sin Gamora. No lo veo, ¿eh? No lo veo. Pues es que en sí, o sea, todos se conocen por... No fue por Gamora, justamente. No, sí tiene razón. No, sí hubieran agarrado a Peter en Rocket y Groot, ¿no? De todos modos. Pero no sé si hubiera existido el mismo conflicto. ¿Quién sabe? No sé. O sea, lo que me refiero es que yo creo que esa línea temporal no la van a tocar. Ah, no. O sea, no le veo caso que hagan una película en ese universo. Es como repetirlo. Sí, sí, sí. No tiene caso. ¿Para qué? A lo mejor, ¿no? Algún día lo mencionan en 20 años, pero no creo. O sea, esa es como otra. Un dato curioso. Y la tercera línea del tiempo sería en la que se queda a vivir Steve Rogers del Capitán América. Regresa para bailar ese último baile con Peggy Carter. Entonces podríamos decir que el Capitán se queda a vivir en esa línea del tiempo, en ese universo. Yo tengo una duda. ¿Se fue a una línea del tiempo donde había dos Capitanes América? Sí, o sea, contándose a él mismo serían dos. Serían diciendo, está congelado el otro, pero pues yo estoy aquí. Ajá, sí, básicamente sí. Sí, ¿no? ¿Sería eso? Sí, o sea, suponemos que todo pasó exactamente igual a como tenía que pasar. Ajá. Con la única diferencia de que Steve vivió su vida con Peggy. Y supongo yo que para no alterar las cosas, este, pues mantuvo en secreto su vida con Peggy, ¿no? Es como no le digas a nadie que estoy, que estoy vivo. Pero la mantuvo secreta hasta que fue a robarse su escudo. Exactamente. Sí, o sea, el escudo que vemos al final de la película que le pasa a Falcon es el escudo de otra dimensión. Por eso está el escudo completo. Está intacto. Exactamente, está intacto. No sabemos. A lo mejor es Gandaya. Ajá, ¿cómo fue y se lo quitó? Es que hay las posibilidades, o sea, su imaginación que vuele. A lo mejor el Steve Rogers de esa realidad se murió y por eso él agarró el escudo. O no sé, no sé. ¿Qué tal si dijo? Ah, yo sé de dónde me quedé. Fue y agarró el escudo y se volvió enterrado. Lo dejó congelado ahí, más abajo. No, según los rusos, dijeron en una entrevista que, que lógicamente nunca vamos a ver esta línea del tiempo en pantalla, pero que ellos imaginan que, este, que Steve Rogers siguió ayudando a los demás. O sea, sigue siendo, o sea, es lo que, la pregunta que yo tenía igual, o sea, ¿continúa siendo un héroe o se retira por completo? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí sigue siendo un héroe, pero... Siendo mancuérnaco. Sí, o sea, muy a su manera, ¿no? En los setentas fue un héroe. Ajá, pero sería interesante ver, o sea, como nos, nos dijeron, este, S.H.I.E.L.D. en realidad es como Hydra. Era Hydra, tienes razón. Entonces, ahí como, como, él como lo maneja, ¿no? Como lo maneja, estaría bien. Así de que ya sabe, o sea, o queriendo, no, pues este, desde un inicio voy a, voy a hacer las cosas bien. Es que es lo que dice el propio capitán al final de la película, desde nos vas a contar sobre, no, no te voy a contar. O sea, de todo lo que vivía en su vida, pues no nos va a contar. A lo mejor, y sí. Hizo una revolución. Sí, sí, o sea, ya queda en nuestra imaginación, pero sí, es oficial que Steve Rogers vivió toda su vida en otra línea del tiempo, y de ahí tomó el escudo, y ya de viejo tuvo que hacer otra vez el salto para regresar a la dimensión. Creo que fue, fue el, como que las partículas Pym que le quedaban, ¿no? Espero yo. Que no ocupó. No lo sé. Sí, pues porque en sí llevaba las contadas, ¿no? Para ir a cada línea del tiempo y regresar. Tal vez vivió como amigo de Hank Pym, jovial Hank Pym, en los setentas, y se volvieron los Vengadores desde antes. Desde el Capitán, y Ant-Man joven, y Avispa joven, y Peggy Carter ahí, uf, Team setentas, y nombre. Y ahí con su amigo Howard. A lo mejor se fue a buscar a Bucky. Buena, o sea, es que hay tantas cosas que puede solucionar de antes, o sea, que ahora sabe qué es lo que pasó realmente. Sí, a lo mejor dejó que sucediera, dijo, ¿saben qué? En unos años me van a descongelar y vamos a salvar el mundo. Ajá. Ya puedo disfrutar de esta cerveza y de ver la tele aquí al lado de Peggy, ¿no? Entonces... Ajá, retirarse. Cierto, cierto. Estábamos hablando de los viajes en el tiempo. De los viajes en el tiempo. Entonces, este es como el pequeño caos que hizo con Endgame en cuanto a líneas temporales. Y está muy chido porque ya es un universo mucho más complejo, porque ya tienes varias líneas de tiempo alternas. Que las pueden ocupar a su favor. Se pueden ocupar, tenemos viajes en el tiempo, ¿qué tal en el futuro vuelven a viajar en el tiempo o algo así? Pues sí, ya saben cómo. Ya saben cómo, o a lo mejor algún villano. Algún villano les aprende y viajan en el tiempo y tienen un villano del pasado o del futuro o algo por el estilo. Cerrando con esto ya, pues ya cerramos lo que es este Vengadores Endgame. Y ahora, ¿qué viene? ¿Qué sigue? ¿Qué procede? Ya lo habíamos dicho con lo de las series de Disney Plus, que ya tienen sentido. La única excepción sería Wandavision. Yo veo más como una precuela de cómo nació ese amor, ¿no? De cómo consumaron. Cómo lo consumaron. Robot, mujer. No, yo creo que se va a ubicar en los dos años que tuvieron por ahí entre Civil War, ¿no? Echando pasión. Ajá, y en Infinity War. Entre Civil War y Infinity War. Es que, o sea, sí, porque ¿cómo es que se enamoraron? Porque en Civil War lo vemos como a él como su protector, más como un hermano mayor. Y en Infinity War, pues ya los vemos como una pareja consolidada. Y bueno, después de Spider-Man Far From Home, lejos de casa, que es la que está a punto de salir, ya viene, ya está en puerta. Pues tenemos confirmadas Black Panther 2, que hubo por ahí un detalle. Wakanda. Wakanda for Up. Eso ya, yo creo que ya hasta va a estar choteado. Y bogey. Ya va a ser como 20 películas que salen así con lo mismo. Ajá. Este. Cuídate, sabe su himno ya. No, quedó ya bien lo de Black Panther. ¿Cuál? Y mami. Lo de Black Panther. Black Panther. Black Panther. Black Panther. Esos, eso se escuchó tan racistas. Tú, tú lo interpretaste. Yo fue un error de mi dislexia. No, que no. No, no me digas a mí. Black Panther. ¿Qué más, güey? ¿Qué más? Tú tienes una pro ahí, ¿no? Hubo un pequeño guiño en el que Okoye le dice a Natasha que hubo un terremoto submarino o algo así. Podría ser, podría ser la introducción de Namor. Dime, ¿quién es Namor? Sí, o sea, Namor es un superhéroe. Hace cuenta que es el Aquaman de Marvel. Ajá. Pero él es un mutante. Además de Atlanteano, es un mutante. Este, igual es el rey. Igual lo mismo que Aquaman. Pero él es malo al inicio. Sí, o sea, tiene ese plus de que él es malo al inicio. Y tiene varias historias ahí con Black Panther y con Storm de los X-Men. Entonces, podría ser a lo mejor el villano de Black Panther 2. Como dices, pueden introducirlo desde ahí con ese guiño, ese pequeño guiño. Sí, o sea, porque es algo que pasa casi desapercibido, ¿no? De, ah, hubo un temblor. Pero a lo mejor eso fue... Lo que le dice, ¿no? Igual como que es un temblor, o sea, no pasa nada. No pasa nada. Y a lo mejor, pues, de ahí... ¡Pum! Sí, a raíz de ahí viene la secuela, ¿no? A lo mejor. Y, bueno, aparte de eso, sería Doctor Strange 2, que pues todavía no sabemos nada de eso. Quedó por ahí el villano, ¿no? Ajá, justamente ahora va a ser Doctor Strange, pero sin la gema. Sin la gema. Bueno, es que tiene muchas cositas por ahí que puede sacar de poder. Pero sin la gema. Que de todos modos es súper poderoso, ¿viste cómo detuvo ese tsunami? Y con tratarnos, ¿qué pasó? Es que él no se quiso meter en problemas. Él ya sabía... Es que ese no era su futuro... Como cerdo al matadero, Tony. Es que si hacía algo, moría él y no Tony. Sí. Entonces tenía que... Si te digo lo que va a pasar, ya no lo vas a hacer. No, tú vas a sacrificar. Y, bueno, aparte de Guardianes de la Galaxia 3, que ya hablamos mucho de esa, vendría la película de Los Eternos, que por ahí está rumorada. Los Eternos, sí. Angelina Jolie y el actor de Robb Stark, de Juegos de Tronos. Ya me parece que ya lo casteron también para ser protagonista. Entonces, va a estar muy chido. Vamos a ver qué pasa. Pero ahorita la está rompiendo Spider-Man, lejos de casa. Porque sacó un nuevo trailer después de Infinity War, digo, de Endgame, ya con spoilers. Y, pues, vemos que... ¿Qué es lo que pasa después de, no? Es como un futuro muy cercano, eso. Es como inmediato, ¿no? ¿Qué es lo que pasa después? Hay varias cosas como importantes. Yo digo que la primera, que se tienen que poner muy trucha Marvel Studios para no regarla. Es como que hay gente que envejeció cinco años y hay gente que está como nueva, ¿no? Como si nada. Entonces, ahí podrían venir algunos errores. Porque, por lo menos en los trailers... Es que cinco años sí es algo. O sea, por lo menos en los trailers, los amigos de Peter se ven igualitos que en la película anterior. Entonces, como que los amigos... Sí, o sea, por eso, ¿no? También de que ya cinco años, pues, ya es una carrera casi, casi, ¿no? Sí. Entonces... Sí, o sea, si ellos tienen 15... Muchos ya se graduaron y otros no. Sí, tiene... Creo que Spider-Man tiene 15, entonces sus amigos tendrían 20. Sí se vería como la diferencia, ¿no? Sí. Suponemos que todos sus amigos murieron con el chasquido y todos revivieron como si nada. Entonces, eso seguiría igual. Pero a lo mejor personajes como el buitre o Happy, por ejemplo, él sí vivió los cinco años. Entonces, el buitre en la prisión a lo mejor está cinco años más viejo. Porque al final de Homecoming se queda el buitre y Scorpion así como de... Ah, vamos a juntarnos para matar a Spider-Man. Pero, o sea, después del chasquido pasaron cinco años, ya no creo que hayan seguido con la misma mentalidad, ¿no? Dice, uy, pues no, pues ya no hay Spider-Man. Sí, ya desapareció Spidey, ¿ahora qué hacemos? Hay que ver cómo van a lidiar con esa brecha. Hay varias cosas que, digo, los que son muy quisquillosos en cuanto, oye, pero esto no puede ser así por esto. Entonces, sí. Sí, además Spider-Man Homecoming tuvo sus errorcitos de tiempo siendo como bastante sencillo. Entonces, como que se tienen que poner muy atentos con eso. Ajá. Otro punto con el que está lidiando la película es, ahora se justifica que Tony Stark apareciera en la primera entrega. Porque como que mucha gente decía, no, es que le roba protagonismo a Spidey y ya quieren sacar a Iron Man en todo. Y yo creo que ahora entiendo por qué lo sacaron, porque ahora vamos a lidiar con su pérdida. Pero, ¿sabes algo? A mí me hubiera gustado más que en la primera de Spider-Man nos contaran su historia de, o sea, como lo habían hecho con los anteriores Spider-Mans de, ¿cómo es que empezó? Pero. ¿Cómo empezó la muerte de la araña? Ya tres veces, cuatro veces, la misma historia. Nunca, nunca es este. Nunca es demasiado. Nunca es demasiado para nosotros. Quiero ver morir al tío Ben otra vez. Por sexta vez. Sí, sí se murió, sí se murió, claro que sí. Tienes razón ahí, pero ahora iba a ser un jovial tío Ben ahora. Un joven. ¿Cómo lo iban a matar? Un joven y supermodelo tío Ben. Exacto. Pues sí, supongo yo que en esta película tiene que haber algún guiño así como de, ay, primero el tío Ben y ahora se fue el tío Tony. Sí, yo esperaba que dijera, tus prioridades no son cosa mía. Esa frase que dice antes de que maten al tío Ben. Sí. O sea, sí va a ser como el legado que dejó Iron Man. De hecho, en el mismo tráiler lo mencionan, así como de, el mundo necesita al nuevo Iron Man. Exacto. Entonces, como que muchos quieren que sea Spider-Man, ¿no? El nuevo Iron Man. Sí. Entonces, yo creo que se va a tratar mucho de que él va a querer ocupar el lugar de Tony, pero a final de cuentas se va a dar cuenta que él no es Iron Man, que él es Spider-Man. Entonces, supongo yo que ahí va a dejar de usar el Iron Spider y va a ser todo más clásico. Bueno, también en el tráiler nos revelan que Misterio, de hecho, es un héroe, entre comillas, es lo que nos han dicho, que es un superhéroe de otro universo. Y de ahí viene lo interesante en la película, que ya están bombardeando desde aquí a futuro Marvel. Exacto. Que nos menciona que existe un multiverso y que se abrió una brecha debido al chasquido. Entonces, me pregunto, ¿por esa brecha no podrá cruzar Loki, una Black Widow? Bueno, estás hablando muy... La esperanza nunca muere. Sí, o sea, pero estás pensando, chico, es un multiverso enorme, o sea, imagínate... Yo pienso en lo que me importa. Yo creo, siendo una película mitad de Marvel Studios, mitad de Sony, que Sony lo quiere, este multiverso, para pasar, en dado caso, a Venom. Que Venom fue un éxito, si Venom 2 está bien, de ahí... Todo el mundo quiere a Venom ahí. Sí, o sea, ya justificas todo, ¿no? A lo mejor, el propio misterio viene del universo de Venom, o por qué no, un Spider-verso. Ver a... ahí a Tobey Maguire otra vez. Vistiendo ese traje icónico. Uf, uf, papu. O ese Andrew Garfield. Andrew Garfield. ¿Qué más? ¿Qué, Andrew? Estoy hablando de Emma Stone. Ah, no, pero ya murió. Emma Stone ya fue. Bueno, podría parecer una Emma Stone Spider-Wen. Ahora con estos multiverso, sí. Que sea un Spider-Wen, o... Pero eso, eso me suena más a caricatura. Yo lo veo posible, la verdad. A lo mejor, la propia Spider-Man, un nuevo universo, Into the Spider-Verse, Miles Morales, podría pasar de la animación a live action, o al revés. O sea, ¿hablas de inclusión? Hablo de inclusión. Hablo de todo. Además, por esas mismas brechas que nos explican, no sabemos si fue con el chasquido, el primer chasquido de Thanos. Sí, porque no dicen con cuál. O con el chasquido de Hulk, o con el de Tony. ¿No dice ahí Fury que con el chasquido de Thanos? No, solo dice con el chasquido se abrió una brecha. Entonces, por esa brecha tal vez pasó Namor, de lo que hablábamos ahorita de Black Panther. A lo mejor de ahí se explica que salen. A lo mejor así se explica que llegan los X-Men. Ya que es dueño de todo. Sí, Disney ya es dueño. Entonces, a lo mejor... No, es que con el chasquido ya hay mutantes en el universo y ya. Porque me parece que Hydro Man y este villano de Lava, los otros dos villanos de la película, también son seres de otro universo. Entonces, así fácilmente pueden llegar los X-Men o los Cuatro Fantásticos. Que tendrían que ser nuevos, ¿no? Porque... Sí, o sea, esos sí van a ser nuevos. Ese Billy Elliot como la mole, no. Pues incluso el mismo Deadpool, ¿no? Que ya había dicho Disney que se va a salvar. Pues Deadpool, así como de... Oh, ya llegué. Oh, una brecha. Una brecha. Con permiso. Entonces, pues también... Y bueno, hablamos de héroes de X-Men, de Deadpool, pero también pueden pasar villanos como... Así como los héroes. Galactus o la próxima gran amenaza del universo. No podría venir de otro universo. Ya si quieren, podemos ver ahí al Howard, el pato de los ochentas, a Superman, a alguien, depredador, Terminator, Robocop, a quien quieras. Ya hasta puede salir un Jedi ahí porque igual son dueños de ellos. Sí, son dueños y hay universos y en cada universo hay otra cosa. O versiones alternas de los mismos Vengadores que ya conocemos. De hecho, también hay rumores de que podría aparecer Norman Osborn, el Duende Verde, próximamente. A lo mejor no en esta, pero sí en la tercera entrega de Spider-Man. Y algo interesante, ahora que ya no tenemos Vengadores, hay un arco muy bueno en los cómics que se llama Dark Avengers, los Avengers Oscuros. Los Vengadores Oscuros, solo traduje la mitad. En el que Norman Osborn junta varios villanos y se hacen pasar como héroes que son los Vengadores. Algo más o menos como lo que está haciendo Misterio, pero algo interesante es que Norman Osborn usa uno de los trajes de Iron Man y lo vuelve Iron Patriot. El que vimos que era War Machine en las películas, era el traje de Norman Osborn. Sería diferente ver a un Norman Osborn con una armadura de Iron Man intentando sustituir y a Tom Holland lidiar con... Ah, era mi mentor, pero este güey es malo y ahora qué hago. Sería un modo de meter mucho a los Vengadores en Spider-Man, estaría cool. Estaría bien. Y ya no tendríamos otro Duende Verde como tal, pero sí a Norman Osborn como villano, estaría bueno. Pero es que yo creo que el villano principal de Spider-Man siempre va a ser el Duende Verde, o sea, no puedes dejarlo a un lado. Sí, o sea, ya tienes, además de los viajes en el tiempo, tienes otras dimensiones, entonces ya... O sea, la imaginación es el límite, o sea, imagínate lo que tú quieras y puede aparecer ahí. Todo lo que sueñen puede pasar. Sí, yo sueño esa de los tres Spider-Man de la gran pantalla, Andrew Garfield, Tom Holland y Tobey Maguire. Uf, y Tobey Maguire con el peinado de emo. Uf, uf, y bailando. Y bailando. No, estaría bien chido. Que de hecho no es tan loco porque en Spider-Man Un Nuevo Universo lo planearon los escritores, tenían una escena en la que aparecían los tres Spider-Mans de la pantalla, pero a la mera hora se echaron para atrás. Así como de, no, esto va a confundir a los muchachos de hoy en día. Por favor. Pero bueno, así están las cosas, este, algo más que quieras señalar, anexar a este enorme y largo episodio. No, pues nada más decir que la verdad, o sea, todavía nos queda mucho, que fue apenas como un cierre de una etapa, pero tienen, los tienen de dónde para sacar años y años de películas y seguir con un mismo hilo. Sí, o sea, no solo está ahí la hija de Ojo de Halcón, la hija de Ant-Man, la hija de Tony, este, Falcon como el nuevo Capitán América, este, o sea, tenemos muchos como futuros vengadorcitos que ya se están trabajando desde ahorita. Que ya los están moldeando. Sí, y además, como cerdo al matadero, y además pues se están metiendo, ya tienen para meter un montón de personajes nuevos y este, y está muy chido, ¿cómo está manejándolo Marvel? Yo, te digo, lo que mencionaba al inicio, creí que se le iban a llevar más relax, ¿no? Así como de, ya acabamos esto, vamos a iniciar de poco a poco, pero no, o sea, se están metiendo de golpe. Se están metiendo con todo, tenemos el rollo de los Skrulls y Capitán a Marvel, ¿qué tal si por ahí Nick Fury no es Nick Fury? Así como es la teoría que se tiene. Sí, tenemos un montón de cosas que están muy interesantes, además de que puedes viajar en el tiempo o volver jóvenes a los viejos, como vimos en la película, entonces puedes regresar. Exacto, o sea, ahí a Capitán América lo puedes volver. Puede regresar, Capitán, si a Robert Downey Jr. se le acaba el dinero en 20 años, puede regresar como un Tony Stark viejo de otra dimensión o algo así, o sea, ya es cosa de imaginar. Todo es posible en el MCU. Pero bueno, ya acabamos este larguísimo episodio, gracias a Dios y gracias a ti por escucharnos. Esperamos que te hayas quedado hasta el final. Esperamos. Si no, pues no escuchaste esto. Sí, si ya no estás escuchando esto, pero si estás escuchándolo, tenemos un regalo para ti que te lo vamos a decir. Y bueno, ya nada más que anexar, suscríbanse al canal de Cinema Club en YouTube, ya ahí vamos, vamos bien, vamos subiendo. Ya llegamos a 16 mil, ¿no? 17, 16, 16, vamos a los 17. Si llegamos a los 20, les vamos a regalar algo, ahí, no sé, todavía no sé qué, pero por ahí va a haber algo. Algo, algo va a haber. Algo, ¿de qué? Algo tiene que haber, algo tiene que haber. Y pues también síganos en Spotify o en Fluture, donde quieran. O en YouTube. O en YouTube. Yo soy Chris Stonehead, el que está ladrando es la perra luna del vecino. Yo soy Alexis. Y nos vemos y nos escuchamos la próxima. Gracias por vernos. Adiós. Escena post-créditos, ¿cómo no? Pero Avengers Endgame no tuvo escena post-créditos, solo un ruido de martillo. Esta va a ser nuestra escena. También le puedo poner el ruido en... No, 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 no. Lo puedo poner en edición. Nada, nada. Un buen martillo. Mira, ahí te va el ejemplo, mira, aquí. Uf, qué buen martillo, qué buen martillo. No que tú... O como este. No, ese no me gustó. Ese martillo como que no sonó. ¿Por qué no? Pero ya no digas otro, porque ya tampoco quiero... Ya se acabaron los martillos. Ya se acabaron los efectos. Y ya, este fue el regalo por haber aguantado dos horas y media de podcast. Y ya, felicidades. Adiós. Adiós.